Un desafortunado hecho de tránsito ocurrido el domingo en el primer tramo de la carretera Durango-Mezquital, a la altura del poblado Gavino-Santillán, dejó como consecuencia la muerte de un joven de apenas 18 años, así como siete personas más hospitalizadas. La víctima fatal es el joven Sergio Iván Villahernández de 18 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad de El Arenal y que estaba trabajando como staff en el recinto ferial en una empresa dedicada a la promoción de eventos de rodeo. Él iba como pasajero en una camioneta Ford Explorer que acabó volcada tras impactar de frente contra una camioneta Chevrolet S10, lo que además dejó a otras siete personas hospitalizadas. Dichas víctimas son Iván Pérez Herrera, de 14 años, Israel López Hernández, de 17, Jesús Abitia Ruiz, de 20, Luis Enrique Andrade, de 30, Anthony Pérez Villa, de 31, Germán Arciniega Ruiz, de 33, y Olivia Guadalupe Rivas Hernández, de edad no precisada, quien era la única de estas víctimas que no viajaba en la camioneta volcada, sino en la S10 y que resultó, según se anticipó, con afectaciones que no ponen en riesgo su vida. De acuerdo a los datos recogidos en la escena, la camioneta cerrada circulaba de sur a norte por la carretera al Mezquital cuando su conductor perdió el control a la altura de las nogaleras de Gavino Santillán, lo que le hizo saltar el camellón e impactar de frente a la pick-up. Al lugar llegaron diversas corporaciones de emergencia, que confirmaron que la víctima fatal ya no tenía signos vitales, por lo que se concentraron en la atención a los heridos, que fueron trasladados a distintos centros médicos en las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana. De la investigación posterior al caso, se hicieron cargo tanto la Fiscalía General del Estado como la Guardia Nacional. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.